Uno de nosotros escribe este comentario. Busco dónde está esta cañada de la muerte y descubro que este usuario se refiere al barrio de una ciudad en la que yo viví durante tres años. Mis recuerdos de la ciudad de Melilla son como sueños que puedo contar con los dedos de una mano, puesto que esos tres años fueron los primeros de mi vida. Entonces, hace 50 años, Melilla ya tenía casi tantos residentes como tiene hoy, unos 80.000. Melilla no es una ciudad horrible, es bonita. Tiene un patrimonio arquitectónico exponente del estilo modernista de principios del siglo XX fabuloso. Tiene la tasa de mortalidad más baja de España. Tiene una economía sustentada en el comercio vigorosa. Ayuda al hecho de que Melilla es puerto franco, con privilegios fiscales. Y por encima de todo, lo que Melilla ha tenido durante mucho tiempo es tolerancia. Aquí han convivido pacíficamente durante décadas cristianos, musulmanes, judíos e hindúes. Aquí hay casi tantos musulmanes practicantes como católicos. Aquí hay una población flotante de 30.000 personas que entran y salen con asiduidad. En ocasiones, el influjo de marroquíes procedentes de los municipios próximos casi iguala el número de melillenses. Esta siempre ha sido una ciudad abierta. Por eso duele más lo que se ve ahora. Este es un vídeo dedicado a todas aquellas personas que no cometieron más delito que buscar un futuro mejor para ellos y para los suyos. Melilla no es un lugar horrible por la ciudad que es ni por las gentes que la habitan. Melilla se convierte en un lugar horrible por lo que representa la puerta que se cierra en la cara de los necesitados. En este caso, la puerta a Europa para muchos africanos. Este vídeo quiere ser una propuesta de reflexión y debate sobre cuál podría ser la respuesta más adecuada que nuestras sociedades civilizadas diesen al problema de las migraciones humanas cuando estas son un problema que no siempre lo son. Que me perdone mi querida Melilla y la ciudad que me vio dar mis primeros pasos si a partir de ahora me olvido un poco de ella y sobre estas imágenes de emigrantes intentando entrar en la ciudad como veréis de todas las maneras posibles y en muchas ocasiones arriesgando su vida en el intento introduzco el debate. Esta valla que rodea Melilla y la encierra contra el mar como si fuese un presidio es una más de las muchas vallas que se levantan por todo el mundo para intentar controlar el flujo de comunicación entre dos mundos cada vez más irremediablemente separados el de los ricos y el de los pobres el de los afortunados y el de los desafortunados el de los esperanzados y los desesperados. En Melilla ya no hay una valla son tres aquí o en otros lugares veremos cinco vallas diez vallas cuanto más distante sea la separación entre la tierra del bienestar y la oportunidad y la tierra de la desesperación y la miseria más vallas vamos a necesitar para mantener estos mundos separados. ¿Cuál es la solución a esto? Seguramente no es sencilla. Reflexionemos. Considera la opción más no sé cómo llamarla humanitaria, utópica imagina un mundo sin fronteras que no existiesen pasaportes para viajar ni embajadas, consulados que cualquiera que pudiese pagar un billete de avión tren, autobús o conducir o caminar hasta donde quisiese ir pudiese hacerlo sin más requerimiento digamos que aceptar las leyes o comportarse según las normas del país donde esté. ¿Qué pasaría? Que todos los que buscasen un trabajo irían donde las posibilidades de encontrarlo o las condiciones laborales fuesen mejores que todos los que necesitasen curarse de una enfermedad irían donde las posibilidades de curarse fuesen mejores o los hospitales más baratos etc. ¿Hay algún problema tras esto? No lo sé veamos. Imagina por un momento que tu casa fuese un país y que las puertas son las fronteras el estado de tu casa la calidad de vida en ella el mantenimiento de qué depende de tu esfuerzo y del de los tuyos de tu familia alguien limpia alguien cocina alguien hace la compra para que no falte nada alguien trabaja para poder hacer la compra quitas las puertas de tu casa y como tienes calefacción una noche te encuentras a alguien durmiendo en el pasillo por la mañana vas a entrar al baño vas con prisa porque llegas tarde a trabajar y está ocupado no sabes quién está ahí pero no puedes usar el baño ¿compartirías tu casa? tal vez sí tal vez no pero ¿cómo te sentirías si alguien te fuerza a hacerlo? un país es como una casa más grande con más gente con más posibilidades pero igualmente existe la responsabilidad de mantenerlo alguien ha de hacerlo hay países como el que yo vivo Australia que tiene un nivel de vida y ayudas sociales muy bueno pero quienes lo habitamos pagamos unos impuestos muy altos muchos como yo hemos de pagar los impuestos trimestralmente porque de hacerlo una vez al año el palo es tan duro que te quedan ganas de hacer como hacen otros australianos residir en Tailandia o Filipinas para evitar el coste de vida en Australia hay buenos servicios pero se pagan yo sería incapaz de negarle asistencia médica a otro ser humano y espero que tú también pero y si tu ser más querido muriese por no ser atendido a tiempo en el hospital el hospital que tú pagas porque en ese momento el hospital estaba saturado atendiendo a otros que nunca contribuyeron a que ese hospital existiese como te sentirías ¿tienen razón de ser las fronteras? ¿hemos de controlar la inmigración? ¿si se puede hacer eso? ¿es éticamente correcto? ¿si vamos a dejar que entren los más necesitados? ¿son quienes llegan hasta la puerta los más necesitados? ¿los más desesperados? ¿los más en peligro? no lo sé pero una cosa sí sé yo he tramitado un visado de refugiado para entrar en Australia los escogidos vienen a través del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados estas son gente que pueden llevar años esperando en campos de refugiados el criterio de selección es ser perseguido estar en peligro de muerte caso de regresar al país de origen etcétera para mucha de esta gente sería imposible cruzar el Sahara para ir a subirse a las vallas de Melilla esta gente no tiene otra opción más que intentar ser acogida en un país legalmente en la mayoría de los casos cualquier país les vale usan la vía legal ¿a quién deberíamos de acoger en nuestra casa? ¿a quien llama a la puerta o a quien no tiene voz? no es sencillo no todo puede programarse no se puede controlar la tragedia ni las reacciones de los pueblos unas veces la adversidad se viene encima y hay que improvisar otras tal vez no haya que dejarse llevar por quienes arman más ruido o abrir la puerta a quienes la porrean si eso puede llevar a crear otros problemas en la convivencia dentro de la casa que me disculpe este usuario por no incluir el barrio de la cañada de Idún como un lugar horrible para vivir leo que el barrio tiene problemas urbanísticos porque cada uno ha construido sin permisos como le dio la gana servicios públicos deficientes paro ha habido alguna trifulca que grupos de jóvenes han tenido con la policía como resultado de protestar por la falta de oportunidades y la discriminación laboral pero es que ¿de dónde van a venir más oportunidades? laborales si cada vez entra más gente indiscriminadamente buscando trabajo a mí este barrio no me parece que esté en la miseria sino que simplemente sufre las consecuencias de lo que ha tratado este vídeo seamos solidarios pero tengamos cuidado de que las libertades de unos no acaben con las de otros esa es mi opinión ¿cuál es la tuya? comenta ¿sabes la tuya? Gracias por ver el video